Saludos cibernautas, gusto verlos de nuevo. Les doy la bienvenida a este video número uno de la serie Libros y Lectores, un espacio donde platicaremos de obras literarias así como las características físicas de los libros que las contienen. En esta ocasión comentaré acerca de una extraordinaria obra, un libro que lleva el misterioso título de Murciélagos, publicado en 1916 en el ya desaparecido imperio astrohúngaro, por un escritor de culto llamado Gustav Mering, quien con maestría sus novelas y relatos los desarrolla en el ambiente fantasmagórico de la vieja Praga, así como otras localidades del norte de Europa y lugares lejanos. La combinación de leyendas, lo mítico y esotérico, son parte de su sello. Si nos situamos en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa podemos encontrar dos tipos de intelectuales, los que siguen las enseñanzas de la Ilustración, que ven con buenos ojos el futuro de la humanidad en la ciencia y avances tecnológicos, y otros, que en lugar de ir por el camino de la luz, se atreven a explorar el sendero oscuro. Otra realidad es donde lo etéreo, sublime y visceral se unen. En este grupo podemos encontrar a Gustav Mering. Si te gusta la literatura fantástica y gótica, este gran autor debe ser pieza fundamental de tu biblioteca, y particularmente el libro Musiélagos que tenemos en pantalla. Como dato curioso, les menciono que Gustav Mering intentó suicidarse a la edad de 24 años. Afortunadamente no tuvo éxito. Sin embargo, esa cercanía con la muerte seguramente le abrió una puerta hacia lo desconocido. Musiélagos, ¿qué encontrarás dentro? Bueno, una serie de relatos fantásticos y obscuros, siete en total, los cuales son la suma de todos aquellos temas, el simbolismo, lo oculto, lo etéreo, el misterio. A través de su mundo, Gustav Mering nos invita a descender una escalera de siete escalones compuestos por estos relatos, cada un inquietante, tenebroso, pero a la vez seductor. En estos relatos, sus demonios personales, así como sus filias, se hacen presente el sufrimiento y desdén hacia la imagen materna, así como cierto resentimiento a la aristocracia, matizan sus historias. Para muestra, les leeré un fragmento de uno de estos relatos, con el título, M. Lenhardt. Página 27 Un paralizante terror invade el cuerpo de Lenhardt. La contempla incrédulo como a un ser que viera por pez primera. Para él, su madre ya no tiene más nada de humano. Se ha convertido en una criatura totalmente desconocida, perteneciente a un mundo demoníaco, mitad gnomo, mitad animal maligno. El saber que es su madre hace que sienta su propia sangre como si fuera algo hostil, que le carcome el cuerpo y el alma. Una sensación que le eriza la piel, que lo asusta de sí mismo. Quiere huir, lejos, muy lejos de su presencia. Se refugia en el parque, ignora qué es lo que realmente quiere, dónde ir, choca contra un árbol, cae de espalda al suelo, pierde la conciencia. Bueno, con lo anterior podemos comprobar la calidad de este autor. Sus desafortunadas experiencias personales se transmiten en este breve texto que acabo de leer. Dentro de sus historias podemos encontrar mundos con seres inimaginables que son capaces de devorar al tiempo, así como estirpes malditas bajo la sombra de la locura y el incesto. Les invito a leer este gran trabajo. ¿Dónde lo encontré? Bueno, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, encontré este libro de bolsillo en una vieja librería y desde que vi el título y el nombre del autor, al que ya conocía previamente, no dudé en adquirirlo. Debo ser honesto. Aunque es práctico como todo libro de bolsillo, creo que una obra de gran calidad como Murciélagos merece una edición de lujo y, ¿por qué no?, ilustraciones de alta calidad. Espero que algún día una editorial recuerde este gran tesoro y decida darle al trato que merece. Les muestro portadas de otros ejemplares, pero todas son de bolsillo, de forma austera. Espero se animen y tengan el valor de leer las páginas de esta obra maestra de la literatura fantástica, la cual de seguro los va a sorprender. Y sin duda alguna hará de Gustav Mary uno de sus autores de cabecera. Si más me despido, no es que antes invitarlos a comentar Murciélagos, compartir todo lo referente a este libro. Y recuerden, no hay nada más humano que hablar de libros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.